Nosotros hemos perdido toda nuestra producción que teníamos. Yo estaba traiendo 20 sacos de maíz. Total, al final venimos a virar todo el motor, ahorita no lo sacamos de dentro del agua que está ahí. Nos hemos perdido completamente total. Todas nuestras mochilas, todas nuestras cosas que teníamos, todas nuestras gallinas, todito está. ¿Esto ha sucedido cuándo me dices? Esa pasada el día domingo. ¿El día domingo? Domingo. Ya estamos ya, tres días que va a ser. Y luego, después del accidente, ¿qué pasó con su familia? Después del accidente, como quedaba cerca a una comunidad que es Nuevo Pijoayal, teníamos apoyo, que había un puesto de salud de ahí. Y gracias a Dios que el técnico de Pijoayal no se atendía, ni siquiera para poder transportar aquí al paciente que estaba grave. Y de ahí, no se ha atendido con suero, no se ha auxiliado, y venimos a donde pertenecemos a nuestra jurisdicción, que es las Amazonas. Y de ahí el técnico ha movilizado, como tenemos una chalupa que se ha dado en el estado, para cualquier rato de emergencia, y ahí hemos bajado en esa chalupa. Y gracias a Dios. ¿Llegan ustedes a Yurimá cuándo? Hemos llegado el domingo en la noche. ¿Domingo en la noche? Domingo en la noche. ¿Ha sido internado tu cuñado? Llegamos a las 10 de la noche al puerto, que es de Xantivela, que le decimos. Y de ahí, nosotros hemos venido andando hasta acá al hospital, para venir a avisar al jefe que está de la emergencia, y recién se ha ido la ambulancia para traerlo. Y hemos llegado a las 11 de la noche, recién le han dado este... ¿Cómo se ha producido el incidente? ¿Tu cuñado perdió el control del Pequepeque? Sí, o no. ¿Chocar un palo? No le daba tiempo ya para que... Esquivar, ¿no? Esquivar. Entonces viene directo a la quilombo, entonces se mete el motor y la plaza la quiera. ¿Y a dónde le corta? ¿Dónde se fractura? Está en la parte del tobillo. Ahí está. ¿Está fracturado totalmente? Si bien fractura está bien. Y nosotros no contamos con una plaza que no me invitamos acá. ¿Y cuándo se acercan al municipio ustedes de Balsapuerto? Al final me dicen que es regidor. ¿La has conocido el regidor? Sí, yo le digo, en mi idioma le digo que me presta 20 soles si quiere para poder. ¿Qué? Sacaron las coques que me pedían. Me dice, ¿sabes que conversa con el alcalde? Ya pues le digo. Y le digo, ¿sabes que? A ver tu dengue y le digo. Me dice, me pregunto, le entró mi dengue y tú perteneces a otra comunidad. Somos todos atendemos lo que es jurisdicción de Balsapuerto. Ya. Ah, ya pues no le he dicho nada, pero gracias a este regidor. Ahora, ¿de qué caserío, de qué comunidades son ustedes? Nosotros somos de la comunidad latina de Nuevo Pirión. Ya que pertenecen al distrito de Yurimagua. Sí, a Yurimagua. Ya. Pero hoy ha sido totalmente irresponsable el regidor decirle que como no pertenece, no va a haber ayuda. Sí, pero a mí es gracias a que ayer temprano aquí al encargado de la localidad me ha atendido. Ya. Más bien le agradezco a él. ¿Cómo se están manteniendo? ¿Quién les está dando la comida? Nadie les da la comida ahorita. Estamos así, de lo que podemos estamos ahorita. ¿Dónde han dormido? ¿Aquí? Sí, aquí nosotros descansamos. ¿Aquí duermen todos? Sí, descansamos. ¿Cuántos son ustedes? Nosotros somos tres. ¿Tres adultos? Tres adultos. ¿Los niños? Un niño. Dos niños. ¿Y qué es lo que hace falta para que le operen a tu cuñado? Este, recién voy a entrar a la sala de operación el día lunes, ya dicho, por una semana. Pero hace falta recursos económicos, ¿no? Sí, hace falta recursos económicos. Eso es lo que falta. Eso es lo que hace falta.